Buenas tardes, soy Imanol Muro y estamos aquí en Encontrados. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. A mi izquierda tenemos a Nerea Subimendi y a Sierfragas. ¿Qué tal estáis? Muy contentos de estar aquí. ¿Estáis bien? Sí, muy bien. ¿Os gusta el plató? Sí, muy bonito. Unas luces muy bonitas, todo está genial. Pues muy bien. Y a mi derecha tenemos a Julia Leandro y a Fernanda Alcauzar. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Muchas ganas de empezar. ¿Os gusta el plató? Sí. Está bien. Está bien montado, sí. Pues muy bien. Gracias. Vamos al primer tema de hoy, que como ya sabéis, hemos venido aquí para hablar de los antivacunas. Estas personas son aquellas que están en contra de ponerse vacunas, a ellas y a sus propios hijos. Vamos a ver un pequeño vídeo. En los últimos años surgieron padres que no vacunan a sus hijos conscientemente. Aseguran que las vacunas son innecesarias y peligrosas. Este movimiento surgió en los países nórdicos y luego se extendió por toda Europa. Uno de sus representantes es Andrew Wakefield. Estableció una relación entre el aumento del uso de la vacuna de la triple viral y el aumento de casos de autismo. Esta investigación fue notada científicamente. Bueno, chicos, ¿por qué creéis que actúan así? Bueno, yo antes que nada he de decir que no me considero antivacunas totalmente, pero sí simpatizo con todas estas personas. Y es obvio que tienen sus razones, a pesar de que este tema pueda causar una controversia total. Porque, como tendremos aquí a todos nuestros debatientes... A mí me gustaría conocer esas razones, si puedes explayarte en ellas. Bueno, pues una de las primeras razones y la más obvia, que es como ha dicho la chica que acaba de presentar nuestro vídeo, pues es el hecho de que a los niños las vacunas les puede afectar de diferentes formas generando enfermedades. Propiamente, como ha mencionado, el autismo. Además de eso, les estás metiendo en el cuerpo a personas de 2, 3 años, 4, algo que no está dentro de su organismo y le puede afectar de forma contraria a como debería. ¿Y en qué información te basas para echar por tierra todas las investigaciones que han realizado los médicos y que han llevado consigo a superar enfermedades tan graves como la malaria, el tétanos, la fiebre amarilla? O sea, ahora tú coges, te quieres ir a África, quieres hacerte un viaje por el mundo y pasas de las vacunas, ¿no? Hombre, no, yo no, obviamente no, porque... Entonces, ¿en qué quedamos? Soy un adulto. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Lo que estoy en contra es de que vacunen a niños desde tan pequeños. Es una forma de evitar que en un momento dado... Es más, a día de hoy las vacunas son un medio para que todos los estados hagan dinero. Al igual que la mayoría de la industria de los medicamentos y demás, las vacunas es una forma más. Ellos generan los virus, ellos te crean la vacuna para poder combatirlos. ¿Y qué hacen? Mandan a gente a experimentar a países subdesarrollados como varios países de África, maltratan a las personas. Bueno, maltratan, les dan algo, un beneficio mínimo, lo que puede ser para ti una chorrada con una botella de agua, para ellos puede ser un beneficio de la hostia y les prueban la vacuna. Bueno, yo creo que eso es demagogia y estamos aquí en teorías de la conspiración porque... ¿Las chicas? ¿Qué opinan? Vale, yo tengo muchas... Bueno, habéis hablado de muchos temas. Para empezar, creo que la chica del vídeo habla de una población que no solo se centra en lo que tú has dicho de probar las vacunas en la gente de África, sino que igual las están rechazando más porque dice que les metemos cosas en el cuerpo a nuestros hijos. Yo creo que lo que estamos haciendo es proteger a nuestros hijos. Además, hoy en día, durante el embarazo, nos prohíben un montón de comidas que después eso nos hace que tengamos más riesgos a la hora de coger enfermedades. Entonces, no creo que poner vacunas sea algo dañino para nosotros. Julia. En eso estoy de acuerdo con Nerea. Lo único que yo creo que ellos se defienden en que puede tener muchos efectos secundarios que sean dañinos tanto para niños como para adultos y muchas veces se centran en potenciar lo malo que puede aportar una vacuna cuando realmente está hecha para crear defensas para las enfermedades. Ellos lo miran al contrario. Las investigaciones que desarrollan las farmacéuticas, no digo que sean ahora santas y benditas, pero yo creo que hacen investigaciones que tienen varios años, varias fases, primero animales, luego en humanos. O sea, no son investigaciones que hayan dicho, vea, le plantamos a este la vacuna y en tres días, si no ha pasado nada, pues será que funciona. No, o sea, son estudios... Yo creo que es otro tipo de debate, el de farmacéuticas, empresas que desarrollan vacunas y vacunar o no vacunar. Me refiero a que su trabajo se desarrolla en un tiempo extendido, o sea, no es que de aquí a mañana saquen una vacuna y ya está, y la prueben en toda la población. Hacen sus estudios y tienen sus controles y demás. Pero es obvio que los padres no estén de acuerdo con vacunar a sus hijos. Primero que todo, no sabes qué le están metiendo a tu hijo. No sabes qué le están metiendo a un niño que quieres porque es tu hijo y es lo más preciado para ti, ¿no? No sabes lo que le están metiendo. Segundo, no sabes cómo le va a afectar eso a su sistema inmunológico porque los seres humanos estamos pensados para crear defensas y tú le estás forzando al cuerpo a crear algo que dentro de sí no tiene, que no va en su genética. Los padres son responsables de los hijos, pero también el Estado tiene que preservar la salud y la vida de las personas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes un pequeño vídeo. Los padres anti prefieren que sus hijos no sean inoculados, que atraviesen algunas enfermedades de forma natural, corriendo el riesgo de que tengan secuelas, pero generando anticuerpos naturales. Entonces, ¿los consideráis un peligro para la salud pública o no? Bueno, yo creo que el sistema de las vacunas se basa en lo que el propio organismo ya hace. Nosotros tenemos la gripe o tenemos una pequeña, cualquier tipo de enfermedad bacteriana y tú desarrollas una serie de anticuerpos que luego su función es luchar contra posibles y futuras enfermedades que tengas y demás. Y las vacunas se basan simplemente en eso, en generar patógenos. O sea, patógenos, perdona, anticuerpos. ¿Los patógenos ya los generan las farmacéuticas? Yo creo que sí que es peligroso para la salud pública porque hay enfermedades que en muchos lugares ya han sido erradicadas, por ejemplo la dipteria, y hace poco una familia, por no vacunar a su hijo, su hijo desarrolló esa enfermedad que puede contagiar al resto de la gente. Entonces, al no vacunar a tu hijo y no hacerle inmune a esa enfermedad, puede que contagies a un montón de gente más y que esa gente también muera, en un sitio donde esa enfermedad ya no existía. Julia. Bueno, en realidad nosotros hoy en día nos regimos, vivimos gracias a la defensa colectiva. O sea, todo el mundo se vacuna, entonces no tenemos tanta probabilidad de adquirir una enfermedad como la dipteria. Sí que es verdad que cuando una persona deja de vacunarse, el resto está más en peligro porque como esa persona coja esa enfermedad, aunque estén vacunados, la enfermedad le puede afectar al que esté vacunado y incluso puede ser más grave en él porque ya tenía algo antes. Entonces, sí que puede afectar a la salud colectiva, pero tampoco es muy... A ver, pero es que es obvio, o sea, todo lo que estáis diciendo es más que obvio. A día de hoy la sociedad ahora mismo no puede mantenerse sin las vacunas porque... Pero ahora sí vamos con el tema que antes estábamos evitando. Si las empresas, la industria farmacéutica y todo lo que tiene que ver con la salud se convierte en una empresa más, la salud, nuestra propia salud, la de todos nosotros, se convierte en una empresa más por la cual quieren ganar dinero y explotar nuestra propia salud, van a hacer algo contra lo cual tengan que combatir. Y no van a sacar solo vacunas, van a sacar vacunas para dar a conocer esa enfermedad. O sea, hay una enfermedad, vamos a vacunarnos contra esa enfermedad. Si aún habiéndote vacunado la contraes, tienes que comprar medicamentos específicos para esa enfermedad. Medicamentos que no vas a poder adquirir a un precio de un eurito para cada uno. No, vas a tener que pagar una cantidad y encima hay gente, porque nos mete en el miedo, hay gente que va a estar ya prevenida con esos medicamentos comprados por si algún familiar contrae esa enfermedad. Es obvio que es un peligro para la sociedad que alguien no se vacune, pero como han dicho antes, para los niños pequeños es un peligro de la hostia vacunarse desde pequeños. Bueno, bien, ¿no? Más o menos vamos a pasar a la tercera pregunta, pero antes un pequeño vídeo. Si una vacuna no alcanza el 95% de la población, no se puede asegurar el control de la enfermedad. ¿Sabés qué? Tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el de la Ciudad recomiendan que los niños tengan el esquema de vacunación completo. Además, las vacunas del calendario son totalmente gratuitas. ¿Y vos? ¿Sos pro o antivacunas? Bueno, ¿qué os parece que estas vacunas se prueben en animales? Una aberración. ¿Y qué hacemos? ¿Primero se las inyectamos a los seres humanos? También lo están haciendo. No, hay unos controles y... Bueno, eso es lo que te cuentan. Eso es igual que con todo. ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tienes tú de que las prueban con animales directamente? Eso es algo sobre lo que no podemos... Hay imágenes. Sí, claro. Ellos tienen unos estudios, unos archivos y una serie de hojas donde se fundamentan todas sus investigaciones. Es recurrir a ellas y ahí ves las etapas, las fases. ¿Te parece bien? Yo creo que no es justo que se hagan animales, pero tristemente hoy en día sí que se hacen, se crean animales como ratas de laboratorio o unos animales que ya han nacido en un laboratorio para probar esas vacunas. Y luego también en personas muchas veces se prueba cuando tienes una enfermedad ya no saben qué hacer y no pueden hacer nada contigo y entonces esa persona igual hasta se presta voluntaria para entrar dentro de un estudio de probar esa vacuna. Sin embargo, lo que hay que tener un poco de cuidado es que no se convierta en una mafia que haga eso solo para aprovecharse del dinero. Hay que poner un límite entre que no sea una mafia y saber dónde probar. Pero es así, el dinero crea mafias y la salud es una mafia. O sea, el control de la salud, de los medicamentos y todo esto es una mafia creada ya, contra la que no se puede luchar. Y el maltrato animal es la alternativa que hemos encontrado. Maltratar a los animales de forma en la que después podamos usar ese maltrato en nuestro beneficio para seguir ganando dinero. No se trata de beneficio. ¿Es beneficio? No, a ver, tú igual estás confundiendo el coger y pillar animales y nada, vamos a probar que si tal cosmético para ver si le afecta a los ojos, si le afecta a la piel o si le afecta hasta ahí, yo estaría de acuerdo contigo. O sea, si una vieja de 85 años quiere parecerse a Cindy Crawford y ponerse pote o mierdas y lo prueban en animales está claro que eso es denegrante, detestable y todo lo que tú quieras. Pero el hecho de usar medicamentos que luego lo van a usar en humanos o sea, yo lo veo conveniente, primero probarlo en ratas que han nacido en cautividad, que se han criado para ello y que será todo lo triste que tú quieras pero es la única forma de probar que en un organismo parecido al nuestro no va a resultar en algo peor. No deja de ser un maltrato, o sea, no deja de ser un maltrato y es lo que tú estás diciendo. La industria del cosmético, la industria de las 2.000 cosas que prueban con los animales es una industria más. La salud es una industria más. Vuelvo a lo de antes. Julia, ¿qué te parece? Pues yo creo que a mí me parece muy triste que se investigue con animales pero hace poco ha pasado lo de Francia, no sé si os habéis enterado que hay 5 personas en estado grave por hacer experimentos con ellos para encontrar una cura al Parkinson y enfermedades neurológicas y ahora mismo hay 5 graves y uno ya se ha muerto y está en estado vegetativo a causa de esa investigación. Entonces, me parece muy triste lo de los animales pero mientras que sean animales creados para encontrar una cura tampoco lo veo pasable porque me duele pero es que, ¿qué hacemos? ¿O nos morimos nosotros o...? Es que ese es el tema, la sensibilización que tenemos hacia el mundo animal es una basura, por dicho vulgarmente y tenemos súper asimilado que los animales han nacido para servirnos. O sea, es más, creamos especies solo para maltratarlas y que ese maltrato sirva como medio de producción para nosotros para seguir ganando, para seguir creando industrias. Te encuentras a una rata en casa y le das de comer, ¿no? Eso nos quieres decir. Es que en mi casa no me voy a encontrar una rata. En la calle, donde sea, en un teatro, por ejemplo, ¿qué haces si te encuentras una rata? Pues si me encuentro una rata lo más probable es que la rata se escape de mí. ¿Pero qué harías? Imagínate que se te acerca. ¿Qué es lo primero que haces? Pues escaparme de la rata. ¿Por qué? ¿Por qué es animadversión hacia la rata? Porque la rata... No dices que son tan estupendas que hay que defenderlas tanto. Vale, yo creo que estás tergiversando un poco. Estoy haciendo exactamente lo mismo que tú. Una rata que me encuentro en una calle puede tener una enfermedad ya contraída. Ah, pero si tienes vacunas ya está. Se han dado todo. Pues no. No me parece un argumento aceptable. En algún animal habrá que probarlo. No estoy de acuerdo. No. No. ¿Vosotras? ¿Nada más? No sé qué decir. ¿No queréis hablar sobre el tema de antes? Hombre, yo creo que ya he dicho que hay que poner límites y hay que tener en cuenta dónde probamos las cosas y que me parece triste, pero de momento veo la única solución para no poner tan en riesgo la vida a los humanos. Pues muchas gracias por estar aquí. Se nos acaba el tiempo. Vamos ahora a hacer una entrevista con Illana Altuve, pero antes pasamos a publicidad. Hasta ahora. Illana Altuve Empieza el juego y todos quieren participar. La única regla no es reglas. Diviértete. Descárgate su casa y entérate de qué está pasando en Bilbao. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cuál es el plan? El mejor plan. Sugar. Ya estamos de vuelta con vosotros. Tenemos el placer de estar aquí con Illana Altuve, que es un superhombre, porque es estudiante de realización, fotógrafo, músico y surfista. ¡Dentro vídeo! Sí, sí, sí. Música Muy buenas, Iyan. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Un placer tenerte aquí. ¿Qué hay? Cuéntanos un poquito. Cuéntanos qué es para ti la fotografía y por qué adentrarte en este gran mundo. ¿Qué ha pasado? Cámaras de fotos analógicas de las antiguas estas. Y nada, siempre había una cámara en casa y empecé a cogerla y así cuando me empecé a interesar. De tal palo, tal astilla. Un poquito de eso, sí. Bien. Y sabemos que tienes Instagram. Cuéntanos un poquito tu rollo en Instagram. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Desde cuándo llevas? Pues, a ver, no sé cuándo llevaré. Unos tres o cuatro años, así. Tengo poquitos seguidores, bueno, comparar contigo. Bueno, sí. Tengo 980 o algo así. No está mal, no está mal, oye. Sí, hombre. Y nada, pues subo casi todos los días una foto, todos los días prácticamente. Y me gusta el rollo fotos callejeras o de arquitectura o también muchos paisajes de los sitios a los que voy y esas cosas. Bien, pues pasamos de las fotos a la música. Hemos visto en el vídeo que eres batería de un grupo que se llama The Rise, si no me equivoco. The Rise, sí. Cuéntanos, un poquito de The Rise, vais a sacar disco, ¿qué tal los conciertos? Pues vamos muy bien, vamos a sacar un disco, estamos ya acabando. Están con los últimos retoques. Y va a ser un LP de 10 temas, 10 canciones. Y, o sea, todas nuestras, obviamente. Y nada, saldrá ahora en febrero, a medida de febrero, así esperemos. Y pinta muy bien, suena bastante... Los conciertos, un poco chungo, porque te vas de Erasmus, por lo que me han dicho. Eso es verdad. O sea, tenemos que presentar el disco y queríamos presentarlo en plan tocho en algún sitio guay. Y nada, como yo voy a estar fuera de Erasmus, pues vamos a contratar o vamos a llamar a un chico para que me instituya estos tres meses. Y nada, y cuando vuelva, pues ya volveré yo ahí con toda la caña. Y cuéntanos el cambio de nombre, porque antes os llamabais The Rise, en inglés, por así decirlo. Y ahora es como... Antes nos llamabais The Rise, T-H-E-R-I-S-E, o sea, el ascenso o algo de eso. Y ahora nos llamamos, con la salida del disco, nos llamamos D, una D normal, con guión y luego Rise. Rise, o sea, R-A... Rise como se escucha, sí, o sea, R-A y S. De Rise. Pues muy bien, mucha suerte con el disco y eso. Y vamos a pasar a tu tercer hobby, el surf. El surf. Cuéntanos un poquito el surf, ¿qué es el surf para ti? ¿Qué te causa ahí estar en el agua pillando olas? Bueno, no me gusta cómo salgo en el agua. Alguna vez me han sacado fotos y no salgo muy guapo. Pero bueno, nada, los amigos me suelen decir eso, pero no pasa nada. A mí me da igual. El surf... ¿Un estilo de vida? No, a ver, mucha gente se ríe de esas mierdas, pero en realidad sí que lo... Bueno, no sé hasta qué punto lo sientes, pero sí que me gusta, me gusta ir al mar. Ayer estuve en el agua y me gusta... Ah, frío, nieve, llueva... Sí, en invierno también. En invierno hay mejores olas, cuando mejores olas. Sí, sí, solamente. La típica pregunta que es, ay, ¿no pasa el frío en invierno? En realidad el agua está mucho más calentita que fuera, chicos. Así que meteros al agua en invierno. Es verdad, ¿eh? ¿Y dónde sueles surfear o...? Normalmente surfeamos en La Salvaje, en Sopelana, pero igual cuando hay mucho mar o así, pues nos vamos a Aereaga o el Puerto Viejo o así. Vale, ¿y estás en una escuela de surf? Sí. Estamos con... Bueno, es como un tal de surf, un equipo, digamos, entrenamos para competiciones y así. Y los días, o sea, tú tienes entrenamiento X días y los días que no hay olas, ¿qué hacéis? Pues los días que no hay olas, vamos, solimos ir al gimnasio de nuestro monitor y nos mete caña ahí. O si no, hacemos físicos en la playa, nos pone a correr ahí como locos y a hacer flexiones, abdominales, todo tipo de mierdas. Pues vamos a hablar un poquito de las fotos otra vez. Me han dicho que en tus fotos, o sea, es una marca personal tuya, que siempre hay una persona. ¿Por qué? Y encima no la sueles conocer. Normalmente no la suelo conocer, aunque muchas veces sí que le digo a la gente que se ponga en el sitio, porque me gusta tener una referencia, la referencia... creo que lo dije el otro día. La referencia humana es a tener en una foto, pues si es un sitio bastante grande y así, pues tener una referencia de una persona y que en contraste con el sitio, suelo fotografiar sitios muy amplios y me gusta ese rollo. Pues un placer estar contigo. Igualmente. Ya nos diréis cuando saquéis discos, os invitamos aquí y nos contáis todos. Y a vosotros chicos, os vemos la semana que viene aquí en el mejor programa de debates y entrevistas. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!